Era más blanda que el agua Era más blanda que el río Naranjo en flor Y en esa calle vestido Cache perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después ama, después partir y al fin andar sin pensamiento Perfumbe de naranjo en flor Promesas balas del amor que se escaparon en el viento Después, qué importa el después Toda mi vida es el ayer Y que me entiende el pasado Eterna y vieja juventud Todo el que me ha dejado acobardar Como un pájaro sin libertad ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Yo tan dolor Dolor de mi carbole ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Canción de esquina ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Eterna y vieja juventud que me ha dejado a toda la edad con paz.